Música 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 Estoy buscando a Cami porque ella ocupa algo de sus labios Déjame les digo Que venga Se besó con mi novia Música Música Buya 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 Manten fogata Hola No son 44 Osea esta cargando Me regalaron el tarro de cerveza La neta pero no se me chateando medio oído Es que me puse medio pedo Acá antes como de iniciar stream Estos ando medio como Happy acá Ando acá ya saben Invirtiendo en lo de las cripto y la Música 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 Buena Buena De los que llegan y nada Buena 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 Tremenda hija de la Cámara Están los de Televisa grabando Es que acá es Televisa Acá lo principal es Televisa Ahí van los de Televisa Ahorita va a llegar el Omar Chaparro a presentar y la verga Es que hay también esa cámara allá Ahorita va a llegar el Eugenio Derbez y van a estar en el LOL A Chile estoy enojado porque me pisaron mis tenis Pero como que me los pisaron de manera que a alguien Que parece que le salpicaron guacareo No sé por qué Mira les presento a mi amigo Charly Hola Charly Saluda al stream acá de Charly Hola guapos Es que como no tengo un español acá en Estados Unidos me conseguí uno Extrañaba mi latte Entonces dije no sabes que postule busquen No es cierto No 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 Charly es un crack acá es una leyenda Oye y el COVID cabrón Y el perro COVID wey Hijo de su puta madre wey Dije extraño México Y me pusieron como un México acá Así como el metro de Ciudad de México Tiene esa vibra Miren Osea la temática de hoy es México No definitivamente lo voy a tomar Que es eso? Que es eso? Que es eso? No dijo no No dijo no de qué se trata así a ver déjame tratar de entender qué está pasando está corriendo porque por lo que se hizo tepe porque es como y lo bien y con tu puta madre que es mi papá mi papá mi mamá me dijo que sucedió a mi papá me dijo que chiquito se ve así pero que yo no nací así porque su semen salió de otro color más completa el ciber creo que fue la jugando que un mitrina al voy a ver una compu a la verga el hable en español estamos a ver si la gente no robó para dejar mi celular afuera mientras hago pipí porque se me cortan bien qué huele loco güey te acaban de dollear la primera partida güey te acaban de qué dollear se celebra la verga es que no le sea el lobo ya te dieron tu tarro me dijeron que fuera a felicitar a capri y ganaron a correa dicen que estás muy rico creo que es turno de que tú y yo no digas re minera doble yo en capri hacer eso con dos chicas me toca a ti me toca a mi la diversidad quise 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 mira así se ve la pipí ahhh un manjar pero a que horas ponen acá de que élite en la pantalla imagínate eh que rico todo eh hey me voy a quedar encargado de los guaguas aquí hola tu computador ha virado ¿quién está grabando? ¿quién me ha hiciste? no apagaste el PC no apagaste el monitor ahí apriete el botón de monitor no apagaste el PC no apagaste el PC de la capri chito pares le acaban de apagar el streaming a la capri ok nadie por favor diga ni una palabra de lo que acaba de pasar ¿están grabando acá atrás? diga diga ¿tú me quieres en el YouTube? sí 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 literalmente a otro nivel está absurdamente bueno es que se desconfiguró como por un segundo pero igual o sea ya hay que ir allá para que nada más que se den un fuerte no yo estoy enviando el clip no no, no pasó nada no me un segundo me estoy hablando con él en este pero como que pasó algo no no es una locura la figura oye perdóname que te interrumpa pero el chavo que está justo ahí es el Baby No Money es el algo que se hace la de when I'm off then you can get holy shit ohhh le pide una foto le pide una foto me la puedes tomar me la puedes tomar la foto can I get a picture? es un honor to meet you man live? let's go dude what's up gamers latines latines la foto la puedes enmarcar ese güey conoce al rich bryan y sacó una canción con el rich bryan entonces el rich bryan es amigo del yoyi güey, entonces literalmente acabo de conocer al yoyi güey hola, ¿cómo estás? bien, gracias. estás empezando el programa, así que infelizmente eso significa que todo el screen tiene que terminar, no problemes hola me dijo que le gustan mis videos y que inspiró una generación de Tex-Mex no Tex-Mex, Tex-Mex entonces me hizo increíble no, me dijo que tengo que apagar el screen no no, no 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 ¡A la verga!